Y en México ayer el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA dio a conocer que entre 2018 y 2023 la mortalidad por el virus disminuyó un 10%, además durante el año pasado aumentó más de un 10% el número de personas que conocieron su diagnóstico gracias a los hospitales y unidades especializadas. Esta estrategia incluye blindar los mejores tratamientos desde la infancia hasta la edad adulta, así como una visión de atención primaria a la salud.